Hola a todos, soy Ailin, me acompaña como siempre Anarelle. Vamos a continuar nuestro gameplay del Final Fantasy VIII. En la última ocasión tuvimos que eliminar unos aliens de colores que había en la nave y había que eliminarlos por parejas para que no pudieran resucitar y seguir persiguiéndonos. Ahora, una vez ya liberada la nave de esos aliens, solo nos queda ir a la sala de control y contemplar una muy muy romántica escena de amor entre Squally y Rinoa. Vamos, Ailin. Bueno, eso es. Aquí. Para acceder, venís hasta este ascensor y solo hay que subir arriba. Como veis, Rinoa se emociona bastante. Sí. Es cual está más preocupado de cosas importantes como pilotar la nave. Exacto, exacto. Oh. Anda. Aeropuerto de Están. Aeropuerto de Están. Aeropuerto de Están. Intentan ponerse en contacto con ellos. Estuvieron en el espacio vacío y consiguieron entrar a esta nave. Sí. ¿Laguna Moff? Claro, claro. Laguna Moff. Se llama Laguna Moff. ¿Por qué? Ah. ¿Tendrá algo que ver con Laguna? Eso parece. Les reciben. Sí. Deberán volver a casa. Ay, anda. Se abraza. De contenta que está. Sí. Posición desconocida. Claro, no saben ni pilotar la nave ni nada. Es normal. Pero lo pueden manejar a distancia desde tierra. Eso parece. Después de 17 años. 17. Exactamente la edad que tienes. ¿Cuál? Vaya, vaya. Tienen bastante combustible. Porque como ha estado simplemente flotando en el espacio, no ha gastado... No ha gastado nada. Claro. Bueno. Todo irá bien. Les darán instrucciones y ellos mismos podrán... Volver. ...pilotar la nave y llegar a casa. Vale. Como podéis observar, la canción que suena de fondo es... ...Ice of Me. La ley de Ice of Me. Que es el tema central del juego. Sí. Estas teclas no hay que pulsarlas ni nada, ¿eh? No, no, no. Esto va solo, ¿eh? Esto va solo. Es una escena. No lo digo para que no... ...a gente no se confunda. No, no. Nada. Ala, ya está. Todo está bien. Generador de gravedad. Pues hala. Eso es. Y como ya no hay gravedad, pues... ...bueno. Te quedas flotando. Flotando. La canción es preciosa, ¿eh? De verdad. Un feliz vuelo. Ahora solo tienen que dejarse llevar... ...hasta llegar a casa de nuevo. Sí. ¡Eh! No, no. Ahora flotan. Claro. Al no haber gravedad... ¿Qué hace? Intentar... Oh. Intentar colocarse bien, porque claro... Que la coge. Es que está flotando. Sí. Pero Rinoa no... No quiere sentarse. En el escena. Quiere sentarse en Squall. Sí. ¿Por qué? Porque ahora no pesa. Claro. Con un poco de suerte todo irá bien. A la venga. Ya sé que los gráficos no son los mejores, pero... Echadle imaginación. Echadle imaginación. Echadle cariño. Echadle un poco de amor, ¿vale? Sí. Pegajosa. Es que Squall el pobre se ha criado solo. Ha tenido problemas. Una vida difícil. Una vida difícil. Peor aún. El clan no tuvo padres. El león era la única que estaba en el orfanato con Edea y cuidaba de ellos. Se fue, desapareció. Un pobre huérfano. Solo cuidado por un par de mujeres y de repente se va y te dejan solo. Te dejan solo. Todo el mundo le abandonó en algún momento. Sí. Muchas cosas buenas. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno. Rinoa sabe cosas. No sé. Su pared. Su mamá. Pero un buen día también murió. Sí. Yo no soy tu padre. No. Ahí vemos la escena romántica. Se siente segura y feliz junto a Squall. Oh. Sentimientos encontrados. Sí. O sea, que queda de encima, ¿eh? Venga. Bueno, llegar a tierra no significa estar a salvo. No. Más cuando la bruja de él ha sido liberada. Y ella fue poseída por Artemisa. Sí. Ella lo sabe. Sí. Ella sabe que ahora tiene dentro de sí poderes de bruja. Y que eso... Dificulta las cosas. Eso va a ser todo más complicado, sí. Pero el cual no sabe nada. Como siempre, el pobre... El pobre casi siempre lo mantienen al margen de todo. Sí. Un momento. ¿Rinoa no lleva demasiados cotes? Sí, ya te digo. ¡Hostia! Ahora que me pido bien. ¡Madre mía! ¿Y cuántos pasajeros han entrado? Porque no sabe quiénes son. Claro, la nave ha estado ahí fuera, en el espacio 17 años. Estos la han encontrado de pura casualidad y gracias a la nave han conseguido salvarse. La bruja. Es una bruja. Ahora es una bruja. Los poderes de Dea ahora se han quedado dentro de ella. Sí, ha recibido los poderes de Dea. Las brujas heredan los poderes de unas a otras, solo entre mujeres. Sí. Y tienden a acumularse en una única persona. Por lo tanto, si antes había cinco brujas, luego habrán tres, luego habrá una. Y cada vez sería más poderosa. Sí. Neutralizar a la bruja. Tiene miedo. Sí. Porque la tienen que neutralizar. Ya. La bruja. La llaman la bruja directamente. Es que Star no tuvo buena experiencia con la bruja. No, sobre todo ahora que Adele está de nuevo libre. Sí. Está temblando de miedo a la pobre. No. Oh. No les dejarán estar juntos. No la dejarán ser libre. No. Ser una bruja es una pesada carga. Una maldición. Sí. Y aquí tenemos la música de la bruja. Como alguien dijo hace tiempo. Me he encontrado ante muchas encrucijadas. He elegido el camino que creía correcto. Espero no haberme equivocado. Solo decía Irvine. He seguido este camino guiado por tu sonrisa. ¿He hecho bien? Rinoa. He llegado hasta aquí. Y ahora tengo que dejar que te alejes de mí. Y como veis aquí está la gente de Star reclamando el control de la bruja. Tienen que neutralizarla. Neutralizarla es encerrarla y que no pueda usar sus poderes de ninguna clase. Aunque Rinoa no sea mala. ¿Quién asegura que no le pasa lo mismo que pasó con Edea? Claro. Que Artemisa la posea de nuevo y empieza a hacer maldades. Entonces Rinoa se entrega voluntariamente para no hacer daño a nadie más. Y Escuál pues nada. Se queda ahí. Con tu amigo. La compresión del tiempo. Cuando estaba en el espacio otra bruja entró dentro de mí. Una bruja del futuro, Artemisa. Y su objetivo es comprimir el tiempo. Sí. Si le consigue, ella será la única existencia. Porque al ser bruja y con tanto poder, sería la única que podría sobrevivir a ese proceso. Sí. La quiere usar para llevar a cabo sus planes. Y claro, Rinoa no quiere que eso ocurra. Normal. La única manera es ponerse en las manos del agente de Star para que puedan controlar el poder de bruja. Sí. Un brazalete Odin. Acabar que los productos Odine eran para neutralizar a las brujas. Sí. Y es el que quería usar ella contra Edea. Sí, de hecho fue así. Y allá se va. No vayas. Tanto que ha luchado por Rinoa y ahora... Tiene que verla marchar... Sí. A una cárcel para toda su vida. Pero si no lo hace, claro. Podrían utilizarla para hacer muchas cosas malas. Sí. No hay otra manera de solucionarlo. No. Ella debe irse. Sacrifica su libertad para proteger a todos los demás. Ahí Rinoa lo ha decidido ella misma. Claro. Y ahora es cual. Pues bueno. Se queda en nuestras manos para... A la nave. Lo que podemos hacer es subir a la nave. Guardar la partida. Porque hemos visto una larga escena. Sí. No queremos que suceda... Yo que sé. Cualquier cosa. Se cuelgue el juego. Se vaya la luz o algo. Y tener que volver a grabar todo otra vez. Porque están bien las escenas. Están contando la historia. Pero una vez conoces el juego. Una vez ya has visto la escena. Pues bueno. Verla de nuevo sería un poco repetitivo. Sí. Ah, no puedo ir a guardar. Ah, no podemos. No puedo guardar. Tenemos que ir a la nave... A la sala de reuniones. Sí. Está aquí. Sí. Y aparecerá Selfie. Que era la que también vino con nosotros a la luna. Sí. Después de esto, pues nada. Irán apareciendo todos los del equipo. Y no les va a parecer bien que Scual haya dejado marcha a Rinoa. Sí. Le van a echar la bronca. Básicamente. Scual tampoco está muy... En plan... ¿Qué demonios es? ¿Qué ha hecho? Yo creo que la ha dejado ir. Porque ella se lo ha dicho muy convencida. Sí. Pero... No está mal. Porque a ver, ella lo ha hecho para no hacer daño a nadie. Pero tampoco está bien que sacrifique su vida y su libertad por algo que ni siquiera puede ser que ocurra. Claro. Claro. Estaba sola con Piet. ¿Qué le hizo Piet? Estaba sola. Joder. Pero bueno, el caso es que el módulo de salvamiento... Bueno, de emergencia de estos llegó a la Tierra y... Estaban bien. ¿Quién sabe? Llegó a la Tierra, al menos, también. Rekete Guay. Sí. Ha estado ahí valiente. Sí. El héroe de una peli. Anda. ¿Dónde está la heroína? En la cárcel provisional... Sí. Para brujas. Oh, es él. Ah, ya. Van llegando todos. Tenemos el equipo al completo. Solo falta una persona, como ya sabéis. Y nuestro equipo no se va a quedar con los brazos cruzados. No. Te informaré, dice. Una cosa descomunal en Lunatic Pandora. Un jaleo terrible. Mamá Ede no pudo cumplir su cometido, pero ya no importa. Ya no es bruja. Ya no es bruja. Claro. Edea ya no es bruja. Sus poderes han sido heredados por Rinoa, como habéis visto. Sí. Es cual ya sabe lo que ha pasado. Ya lo sabe. Ahora ya lo sabe. Sí. Lunatic Pandora lo controlaba el ejército de Galvadia. Y sabéis que lo puso en el Tears Point, precisamente para recoger a Adele. A Adele. Que bajó desde el espacio liberado por Rinoa, controlada de Artemisa. Sí. Cayó a la Tierra dentro del Lunatic. Dentro está el gran monolito, que atrae a los monstruos de la Luna. También. Por eso es importante el bicho este. Claro. Es una especie de antena gigante que trae una gran cantidad de monstruos. Sí. Que vienen desde la Luna a la Tierra. Lo excavaron de Centra y de allí sacaron el monolito de allí. Claro. Quizás es un cacho de la Luna que cayó. Es lo que dice Cell, que para colmo de males no eran solo monstruos. Ha caído la bruja de él, la del espacio. Sí. Ha caído con el aparato de neutralización y con todo ahí, ¡pam! Y el Lunatic Pandora la ha recogido. Claro. Por eso lo colocaron en ese sitio. Sabían hasta dónde iba a caer. Sí, sí, sí. Sabían todo. Ya, ya, ya vale, ya. Ahora se lo explica lo que ha pasado con Rinoa. Ahora ella es la bruja. Y se la han llevado. Vamos a buscarla. Ya está. Claro, pero... No se la han llevado por la fuerza, lo decidió ella. Sí. Claro. Por ser bruja, la gente le tenga miedo, la odie, nadie quiera tocarla. Claro. La repudien y... O lo peor, haga daño a la gente que ella quiere. Sí. Y Irvine se larga con Selfie. Todos se van yendo porque están decididos a liberar a Rinoa. No es justo que ella se sacrifique por algo que ni todavía comprenden. Exacto. Y esta de ahí, ¿qué me estás contando? Tú la quieres y ella te quiere. Tienes que luchar por su amor. Claro que sí. Para que ella esté junto a ti. Hasta Kistis lo sabe. Hasta Kistis lo sabe. Es verdad. Claro, querías tenerla a tu lado. Tenemos que... ¡Ay! Hacer todo lo posible. ¡Eres un tonto! Sí, eres un tonto. ¡Hala! Eso, eso. Hasta él, lo sabe. Hasta Cel. Hasta Cel se lo dice, ¿sabes? Un tonto y quizá tengas razón. Claro está. ¿Qué demonios estoy haciendo? Claro. Claro. También es verdad que la situación es delicada. Claro. Sí, rescatarla es muy fácil, pero... ¿Qué sucederá también? Claro. A ver qué pasa. Iremos a buscarla. Claro que sí. Pues nada. Ahora ya tenemos el control de Squall. Oh. ¿Qué pasa? La nave. La nave... Estamos volando. ¿Qué? La nave funciona. No estará pilotando. Irvine debe de estar con ella. Va de copilota. Oh, no. Selfie pilota y Irvine la acompaña. Genial. Es una mala idea. Muy mala idea. Ahí están. Estamos volando. Claro. Claro que sí. Es un hacha, ¿eh? No me jodas. ¿Sabes manejarlo? No sé qué tocado y vuelo de pronto. ¿Qué? Por lo visto tiene un mando bastante sencillo. Sí. Es tan comido. Pero si se cae, se cae, ¿eh? Ella te ha advertido. Sí. Nadie puede garantizar el futuro. En fin. Ahora Selfie será la... Piloto de la nave. Piloto de la nave. Y ahora tenemos... Todo el manual. La nave. ¿Qué significa? Esto es como el jardín, pero nos permite acceder a cualquier rincón que antes no podíamos ir. Ya que al volar, no le importa que haya costa o no. Sí, como podéis ver, es una... Vamos, el mejor transporte. Ahora, una vez teniendo la nave en nuestro poder, podremos hacer todo lo secundario. Y es lo que vamos a hacer antes de seguir con la historia. ¿Por qué? No, hay que rescatarnos. Hay que rescatar a Rinoa. Y luego ya todos los secundarios. Vale, pues vamos a por Rinoa. Sí. Hay que ir al pabellón de la bruja, que es donde se la llevaron. Lo mismo, bajáis. Es como el jardín, igual. Uy, espera. Es que te tienes que acostumbrar. Sí, sí. Sí. Espera. Ahora. Ahí está. Has bajado un poco lejos, ¿eh? Es que... Bueno, da igual, da igual. Bueno. La nave es nueva. Voy a echar un guardado. Sí. Nos faltan unos cinco minutos para hacer media hora. ¿Crees que nos da tiempo de rescatar a Rinoa? Sí. Pues vamos a por ella. Puede que sea un poquito más... ¿Hay enemigos aquí? Qué fuerte, no lo sabía. Un poquito más largo, pero vale la pena porque... Habrá unas escenas cinematográficas muy bonitas. Eso también va a ser seguro. A ver, Rinoa, podremos hacer ya lo que nos dé la gana. Sí. Ya seremos libres. Nada más entrar al edificio habrá un punto de extracción con la magia paro. ¿Vale? Si la queréis, pues... Pues... Claro. Si no, da igual. Tenemos que hablar con los guardas para que nos dejen ver a Rinoa una vez más. Y una vez entremos, veremos que los científicos la estaban analizando y estudiando. Sí. Ahora veréis a continuación unas escenas muy bonitas. Unas de las imágenes más... Más bellas de todo el juego. Para que luego la gente desprecie los juegos antiguos. Sí, ¿eh? Este juego es de PlayStation 1. Salió en 1999. Y aún así te va a llegar a emocionar, te lo aseguro. No tienes derecho, dices. Da igual. La quiere. Y sus amigos le van a apoyar en esto. La fuerza del amor, Anarel. La sientes. La fuerza del amor. Sí, sí. Ahí estaba. La estaban analizando. Ahí... Encerrada. Encerrada. Pobrecita, te parece un cachorrito en una tienda de animales. Sí, sí. Un gatito. Pues a ver, Skwal, tienes un espadón, no sé. Ahí está. Un tajazo y ya está. Eso es. Una imagen preciosa. Yo solo rezo para que no nos salte el copyright. No, no, no. Es lo único que espero. Y sean sus amigos quienes velarán por ella y harán lo que sea posible para que nada malo le pase. Claro que sí. Una vez con Rinoa en nuestro poder, en nuestro equipo de nuevo, pues podemos volver a la nave y seguir la aventura. Oh, y ese señor. Oye. Parece que... Una seña. Parece que manda ahí. Manda, pero no habla. Eso es. Pero Skwal lo ha reconocido. Sí. De hecho, incluso le saluda. Sí. Lo he visto antes. Lo sabe. Sí. Sabe quién es. Más adelante vosotros también lo sabréis. No os preocupéis. Sí. ¿Ha hecho lo correcto? Ajá. Y de nuevo estamos en el Laguna Mob. Ahora tenemos a Rinoa. El grupo está de nuevo junto. Y a salvo por el momento. Hicieran conmigo lo que fuera, ¿no? Claro, pero... Me he puesto tan contenta cuando habéis venido por mí. Te lo he dicho como un cachorrito en una tienda de animales. Igual. Primor. Primor. Sí. Anda, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Estudios de la psicología de Skwal? ¿Qué pasa? ¿Le analiza escondidas o algo? Ha puesto a pensar en el futuro. Sí. Se ha imaginado lo peor, claro. No me digas. No, no es muy optimista Skwal. Pero es que están en un mundo difícil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hay muchas guerras, muchas inseguridades y peligros. Ajá. ¿Y ahora qué? Ya, no entiendo nada. No me extraño. Hay que irse a estar y hacer algo con el Lunatic Pandora. Hemos rescatado a Rinoa. Lo siguiente sería ocuparse del Lunatic Pandora. Pero eso será más adelante, claro. Y Safer metido en esto también, porque siguió a Artemisa. Sí. ¿Y tiró a Artemisa? Sí. La bruja del futuro. ¿Qué le ha mandado, eh? Pues, ¿habrá algo en esta época que es importante para ella? De hecho, imprescindible. Sí. Pero ahora... Él. No digas eso. No ha también hecho la bruja ahora. Claro. Bueno, no pasa nada. El orfanato. Claro, está en ruinas. No creo que te guste. Nada, quiere ir al orfanato ya. Quiere ir a un lugar donde no haya gente, porque si Artemisa entra en ella y la posee de nuevo... Podría hacer... Podría hacer daño a la gente. Así que allí que no hay nadie, pues tendríamos que ir a la casa de DEA. Y bueno... Y aquí es donde nos vamos a quedar. Sí. En el próximo vídeo, entonces sí que haremos misiones secundarias y cosas como mejorar las armas, conseguir más cartas... Conseguir los... Conseguir GFs, secretos... Y descubrir un montón de cosas ocultas que el juego de normal tiene mucho que explorar y mucho que buscar. Sí, un montón de cosas. Sí. Así que nada, si quieres descubrir todos los secretos del juego y continuar con la aventura... Suscríbete a nuestro canal. Dale a me gusta, deja un comentario para dar tu opinión o simplemente si tienes alguna pregunta. Yo te puedo asegurar que acabaremos el juego. Sí, sí. Aunque a veces tardemos un poco más, pero lo vamos a hacer entero. No, no hay ningún problema. Y nada más, espero que te haya gustado. Y también espero verte con nosotros para la próxima ocasión. ¡Hasta luego!